Consejos para sobrellevar la crisis. O sea que nuestro equipo de producción ha comprendido que estamos ante una crisis global y ha preparado un informe para que cada uno de nosotros pueda sobrevivir, sobrellevar la crisis y prosperar a pesar de las condiciones adversas. Claro. O con las condiciones adversas. Sí, es verdad. No, no, pero a pesar de eso ya mejor. Así que debemos ingeniar, ingeniarnoslas para hacer, por ejemplo, en nuestras horas libres alguna manualidad, por ejemplo, velas para vender. Pero si hay crisis, ¿quién se las va a comprar las velas? No, sí, porque se va a cortar la luz. Justamente, gente que ha tenido, otrora, lámparas eléctricas, en virtud de la crisis va a comprar muchas velas y se va a alumbrar con velas, y es ahí cuando aparece usted en el momento más oportuno al grito de velas, velas, y usted las ve. Pero no es uno de nuestros consejos realmente. Una cosa que está dando mucho es la fabricación casera de empanadas, atención, y su posterior comercialización simplemente callejera. Una canasta. Una canasta. Usted toma una canasta, la llena de empanadas, que previamente habrá preparado usted misma, señora. Y hay el grito de empanadas, empanadas recorre la ciudad. Sí. Y se conocen casos, no muchos. ¿Cuántos casos? Ninguno, en realidad. Hay personas que se han vuelto millonarias con la venta de empanadas. Ahora, ¿cómo empezó Rockefeller? ¿Cómo? Vendiendo empanadas. No. Vendía empanadas, vendía empanadas, un día vendió cinco empanadas, otro día diez, otro día quince, y otro día se murió el padre y heredó 500 millones. ¿Cómo heredar? A veces corta la carrera de alguien, ¿no? Sí, verdaderamente. ¿Tiene relación esto que estamos diciendo con lo manifestado hace poquísimos minutos aquí mismo? Es decir, la venta callejera de productos en las inmediaciones de la cancha. Cuando la gente va a la cancha compra muchas cosas, no solamente empanadas, sino también hay que abusar el ingenio. Por ejemplo, pulóveres. Sí, pero en invierno. Bueno, en invierno. Véndalos en invierno, yo no le estoy diciendo que los venden en verano. Sí, pero la crisis es ahora. Y su marido se pone cerca de la cancha y el grito de pulóveres, pulóveres, todos venden. Pero pulóveres es el equipo favorito. Y eso es una idea también, pulóveres con los colores de Boca Juniors, Racing Club. O si te queda a punto, señora, puede hacer en el medio del pecho la cara de algunos de los jugadores. La cara de algunos jugadores. Pero no se finge bien la cara. No le sale muy parecido. La cara te queda. Con la Nitax. ¿Hay un programa de la Nitax? Sí, sí, que te saca. Algunas caras de jugadores, veo que tienen caras así de puntos. Hay algunas caras impresas que podrían ser por lo menos 20 jugadores. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Vender pulóveres en la cancha de Argentinos Juniors? ¿Cuándo? ¿Quién no compra un pulóveres? Y yo nunca vi comprar a alguien un pulóveres. Eso, no le conviene vender caras soncillos. No. Y más cerca de la cancha de Argentinos Juniors o de cualquier cancha, porque nadie se los quiere probar. No. No se animan. No se animan. Porque dice, no, pase, tranquilo. Venga acá atrás del árbol. No, lo que sí puede, a una señora le pide el saguán. Claro. Sí. El Porsche. Claro. Dice, no deja que la gente se pruebe los calzoncillos que vendo yo aquí en el saguán que tiene usted. Sí. Y dice, pero mire, está por venir mi marido, mire, por ahí abre la puerta. Y me encuentro. Y me encuentro un tipo de calzoncillos. ¿Y cómo le explico yo? Sí, es una situación rara. Es una situación difícil. Sí, pero... Lo que pongas en el lugar de ese tipo. Usted llega a su casa, abre la puerta y en el corredor un tipo se está probando los calzoncillos. Sí. Con el escudo de Huracán. No, claro. Lo vuelvo loco. Pero digo, es muy tentadora igual la propuesta. Porque esa señora... ¿Es un tipo de calzoncillos? No, 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 no. La propuesta era verdad. Porque si le va bien en ese negocio, es muy probable que en dos o tres fechas que yo se pueda mudar esa señora. Eh, no exagere. Sí, sí, sí. Y si el equipo anda bien, es pegarla con algo. Sí. Y, mejor dicho, e inmediatamente te hace rico. El tema es que el equipo ande bien. Si el equipo anda bien, se tiene que saber elegir a qué equipo se dice. Claro. Y, pero todos van a seguir al equipo puntero, va a ser... Bueno, y pero por ahí le agarra... Eh, pero vos capaz que te la jugaste por el otro y pegaste el matacazo. También está en el instinto de cada uno. Está todo ganaría el grande T. No vende, no vende más. El secreto del vendedor de calzoncillos es saber quién va a salir campeón. Es el olfato. El secreto del... El olfato también es otro secreto, sí. Ahora, díame, ¿no vende más el...? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le vendo? ¿Tiene calzoncillos de Lanús? Tenemos... Sí, para que me fico en el bolso. Ay, viejo, sí. Sí, sí. Tenemos Álvarez Vega, Prato y Beltrán. Sí, pero acá tiene, si quiere... Pero está medio desteñido esto. Sí, ¿qué quiere ver la época de Dante Lugo? Claro. Lo único que le vamos a pedir es que si usted se pone este calzoncillo y Lanús gana... Sí. ...no se lo vuelve a sacar. Ah, sí, sí. ¿Tres suertes? Somos muy cabuleros. Sí, nosotros, sí, sí. Como el director, los directores técnicos. Sí. Que sí. Que ganan en una tampera y empiezan a ponerse la... Sí. Ahora, ¿y si pierde qué me devuelven la plata? Acabo de un equipo en el barrio de un tipo que... 22 años dejó el mismo calzoncillo. ¿Y campeón de qué? Pues 22 años que está ganando, ¿eh? Sí, un equipo de Fusal. Ajá. De Fútbol Sala. Y 22 años saliendo campeón. Y 22 años dejó el calzoncillo. Ya está, el tipo estaba deseando que perdiera. Sí. Ah. Y mira que era Fana, ¿eh? Ya era de cartón ese cartón. Pero... Sí. ¿No vale ponerse otro con el mismo diseño? No, 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 no. Tiene que ser el mismo. Tiene que ser el mismo, ¿no? El mismo, la misma posición. Uno tiene que sentarse en el mismo lugar, mirar de la misma manera, levantar el brazo. Si usted levantó el brazo en el minuto 43, levántelo en el minuto 43. Respeta este equipo de brazos. Claro, claro. Todo muy científico, evidentemente. Absolutamente. Bueno, otra cosa que se puede hacer es ofrecerse a cuidar chicos. Ajá. Sí. Baby sitter. ¿Eh? ¿Te va? Sí. Sí, sí. En la cancha, ¿no? Pero usted tiene que tener... En la cancha también puede ser. Claro. El tipo que no sabe dónde dejar los hijos... Sí, que molesta, pregunta pavada. Que molesta. En la misma vereda hace como una especie de corral. Sí. Con el vallado policial mismo. Claro. No, le afana un par de vallados. El vallado policial, a la taquería. Claro. Y los mete ahí adentro, a los pibes. Y dice, lo ve como un estacionamiento. Claro, lo mismo. Algunos de los autos... Cinco pesitos el pibes, ¿eh? Cinco pesitos el pibes. Cinco pesitos el pibes. Con los billetes cinco pesos en los espacios interdactilales. Cinco. Pero a los chicos... Cinco pesitos el pibes, siete pesos los mellis. Claro. Para ofrecer, una oferta tenemos que tener. A los chicos los tiene que entre. Eso sí. Bien. Tolerancia, media hora después de terminar el partido, lo largamos. Sí. ¿Cómo que lo largamos? Hacen la suelta del pibes. Usted viene... Me va a quedar vivísimo. Sale con una mina, yo lo voy a estar haciendo la... Ah, te quedaste adentro llamando, vos que sos discutidor, que por qué no puso él, de por qué no puso el otro, yo no tengo ganas, aguantate. No, pero... Termina el partido a la media hora, largamos todos los pibes. Sí. No, pero cuéntame... Abrimos la puerta, que vayan donde quiera. Son libres. Primero sale el público visitante, yo que la policía no lo deja salir, yo no sé... Bueno, es un problema suyo y de la policía, nosotros media hora soltamos los pibes que yo no me ayude. Hagan a ser visitantes. Sí, vaya a la tribuna visitante. ¿Quieres salir rápido? Escúchame. Vaya a la tribuna visitante, señor. Vaya a la tribuna visitante, grite los goles padres. Vaya con la camiseta de su club a la tribuna visitante. ¿Ustedes tienen, supongo, algún cuadro de animación para los niños? No, hacemos todo el tiempo, hacemos muchos juegos porque él es pediatra. Ah, pediatra es el señor, un doctor. Sí, de los cosos de los pibes. Y él... ¿Y cómo los entretiene? Muchos cuentos, cuentos de Pascual Angulo, esos cuentos así, les enseñamos malas palabras, actives, gestos... Sí, a tirar piedra. A tirar piedra y a contestar, contestar con retruque. Pero son desastres eso. Para su hermana lo embarajo y cosas así. Ahora, dígame, ya... Ya nadie contesta con retruque, ¿vio? No, no, no pasa de moda. Eso de que te recontre y no ladres. No hay. No hay, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, imagino, ¡eh, ustedes que han pactado con la oligarquía! ¡A su madre lo embarajo! Hoy en el Senado era más o menos así, ¿eh? Sí, bueno, qué bueno. Pero, este... Ahora, discúlpeme, ¿aquí a los niños tienen algún seguro médico? ¿Están cubiertos en las seguridades plenas? ¿Qué te crees que somos? Estamos aquí... ¿Pero qué te crees, querido? Tenemos una responsabilidad civil. ¿Qué te crees que lo vas a dejar engrimpado y yo te lo tengo que curar, pibe? ¡Curálo vos! ¡Que somos medicor! ¡Por favor! Acá puede pasar cualquier cosa. Medivepi somos nosotros. Nosotros lo cuidamos uno ahorita y pico y lo vamos. ¡Ah, el gente lo damos! Pero si el nene tiene ganas de ir al baño, por ejemplo, ahí en el corralito, no, no, no. Hay un cierto hacinamiento acá, discúlpeme. Bueno, es así. Si usted tiene ganas de ir al baño a la cancha, va a tener el mismo problema. Sí. Además, disculpe, estos nenes... ¿Hay chicos con camisetas de todos los cuadros? ¿No se acumularon chicos acá de otros partidos? Sí, hay pibes que quedaron... Sí, sí. Porque algunos padres cuando pierden no vienen a buscar. Están tan amargados. Se llevan, rompen el carné y no vienen a buscar al pibes. Y yo te juro que estoy amargado, así que... El más antiguo lo tenemos del huracán del 73. Sí. ¡Ah! Debe ser suyo ese. Sí. Soy yo. Ahora soy dueño. Y a él lo dejaron también. Nosotros lo vamos a poder. Y discúlpeme, yo también le... Porque vino en moto a la cancha. ¿Usted vino en moto? Sí, vino en moto. ¿Con su hijo? Con los tres pibes. Es irresponsable usted. Uno adelante y dos atrás. ¿Y qué quiere? ¿Que le cuidemos a los tres pibes y la moto? Y la moto podrá ser si me hace un lugar ahí. Y la usamos para que lo piden buen. Sí, cómo no. Déjela acá, caballero. Sí. Que es una... Y me da un número, un recibo, algo. No digo por los chicos, digo por la moto. Sí, ahí tenés el número. Pero esto... Es un talonario, sí. Pero dice choripán acá, un choripán. Sí. Este vale, este cartoncito es por la moto. Perfecto. Chabemos por el cartoncito. Está todo computadora. Y los tres chicos. Sí. Deje la llave por las dudas que ya la tengamos que estacionar. Sí, capaz que hay que correrla. Bueno. Moto más tres chicos, ¿se acuerda, no? Sí, 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 señor. Ahora eso sí le voy a pedir. Págueme por Adelantusky. Sí. Bueno, sí, ¿está bien? ¿Cuánto es? Y son... Cada pibes son 50 pesos. Sí, 150. Y la moto, otro 50 pesos, así, 300 pesos. Sí, 300. ¿Cómo 300? No me da 300 la cuenta. Bueno, no importa. No, eso te siento. ¿Vos querés que te la ralles en la moto? No, ¿qué me estás amenazando? Entonces, no, no, te digo, si vos no querés que te la ralles. La moto te la lleven arriba de un surque y te la llevas. Sí, es como te la llevas. No, nosotros la cuidamos de verdad. No sé, me parece medio cariño y la entrada está de 30 pesos. Bien. Querés verlo en tu televisión, mirarlo en tu casa, televisión, pero acá es así. Vos querés todo, querés todo. Claro. ¿Querés que te vamos a ganar el equipo? También no podemos, nosotros no podemos estar en todo. No, 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 está bien. Señor, pero... Bueno, no te hagas el peor, porque... Sí, no, no, pero escúchame. Acá delante tus hijos. ¿Qué me están? ¿Me estás compadreando? Sí, sí. Nosotros... ¿Qué te crees que es esto? Nosotros somos ex barra brava recuperado. Este es un plan social para recuperar el barra brava. Muy recuperado no está, pero... Y escúchame... No, me tuteé. Sí, perdón. ¿No te sobrará otra moto de otro partido? ¿Qué te pasa? ¿Usted escuchó? Estoy escuchando... ¿No te sobrará otra moto? No, un 600 tenemos en lo que de otro partido. Si querés, te hacemos mano a mano la moto por el 600. Tenemos... Tenemos varias bicicletas... Sí. Y tenemos seis bicicletas... Sí. Dos yanambretas... Una camioneta y seis pibes. ¿Seis pibes? Ahora... Que van a quedarlo, ¿viste? Partido que es acá y se suspende, terminate, salimos rajando. Sí, cuando llueve nos vamos nosotros. Sí, sí. Ahí le dejamos el auto a los pibes... Algo siempre nos llevamos. Sí, sí, lo que podemos. Ahora, discúlpame, ¿y una novia? ¿Nadie dejó acá? Oh, una gorda, ¿heredamos una gorda una vez? Es lo principal. ¿Cómo lo principal? Acá, le cuidamos a la novia. Ah, ¿cuida a la novia también? Sí, sí. Ah, pero entonces sí, le la traigo a... Es que acá su novia... Sí. La traque la de culata ahí, caballero. Ahora, discúlpeme. Es la estacional. Es especialista en la estacional. Mostrame cómo le estaciona a la novia. Sí, sí. A ver, tráigala, tráigala para acá. Ahí va. Un poquito más cerquita. Ahí va, ahí va. Así, de culata. Trájelo ahí. O un poquito más, un poquito más. Cuando yo le diga, basta. Ahí. Ahí. Ahora, todas estas chicas no las... Sí, se déjeme la llave. Sí. Todas estas novias están abandonadas. No están abandonadas. Son muchachos que fueron del partido. Cuando termina el partido, nos dan el ticket. Nosotros entregamos la novia. Ah, es con ticket. Y los tipos se van. Y sí, porque imagínese, usted ve, no falta que sea a mí, déjeme a qué. Sí. Pero a usted me parece que vino con la otra un poco más robusta. No, déjeme a qué. Bueno, o sea, le pedimos el ticket, cada una tiene su número, se lo pegamos, con respeto. Sí. Y ahí no hay un tiempo de tolerancia. Tolerancia son cinco minutos. ¿Cinco minutos con la novia? Cinco minutos de tolerancia es más de lo que la sociedad argentina se permite. Con la novia son cinco minutos de tolerancia. Si no dejas un amante, son quince minutos de tolerancia. Y una esposa, si no... No, esposa no agarramos porque es un compromiso. Sí. Te la dejan acá y no la vienen a buscar más. No. Tenemos el galpón lleno de esposas. Nosotros le decimos, si quiere abandonar a su mujer y se va a ir al botánico. Claro. Bueno, mire, yo... Yo le voy a dejar a mi novia. Sí, sí. ¿Cuál es la rubita esta? No, no. Está acá a la vuelta, pero... ¿Dónde la estacionó? Cuidado, ¿eh? No fue, eh. Cuidado que anda la grúa, ¿eh? Es un amigo nuestro. No, pero realmente no estoy muy seguro de entrar a la cancha con ella porque es muy bonita mi novia. No, no la lleves a la cancha entonces, no. Sí, porque se la codicean en la cancha. Enseguida. No, déjala acá, papá. Es una mujer muy hermosa. Sí, a lo mejor se tiene que pelear con... Yo una vez me peleé con toda la hinchada de Nueva Chicago. ¿Y por qué? Porque... Me le pilló a pie a la rama. Con una novia que tenía. Sí. Y uno le dijo... Una... Algo de paragolpes. Algo de golpes. Algo de qué sé yo. Cuidado que no sé qué. Sí. Y yo le dije... Bájate el parabalaje. Claro. Le digo, ¿por qué no me lo decís mirándome a los ojos? No, eso creo que no. No. O algo así. ¿Qué te pensás, qué sé yo? Y se bajaron los tipos y me fajaron entre todos. ¿Y su novia? Mi novia se fue con el tipo que me fajó. Qué barbaridad. Por eso no es recomendable que usted se metale a... Claro, porque... A la mujer le gusta el... Sí, y aparte le va a hacer preguntas. Le va a empezar a hacer preguntas. ¿Qué sorzai? ¿Qué cobraron? Claro. ¿Por qué? Porque tienen escrito un nombre acá. ¿Quién es el de negro? ¿Quién es el tipo de negro? Pero... Ahora, mi novia no va a querer estar encerrada en ese corralito. No está encerrada. No, pero el corralito... El corralito es para los chicos. Nosotros tenemos para la novia. Para la novia tenemos una silla. Una espella. ¿Y dónde tiene ese habitáculo? En la casa de él. Depende de la novia. En mi casa, sí. Ah, sí. Esa casa, seis cuadras. Seis cuadras. Pero... Tiene una habitación... Sí, puletería, ¿eh? Ah, puleta. ¿Cómo la tiene? Una alfombra de esas altas, como esta. Sí. Sí. ¿Toda peluda? Sí, sí. Sí, bien peluda. Sí, sí. Y que... Entran incluso a los medios y dicen... ¡Qué linda habitación! ¡Qué linda alfombra! Y... Porque a ella le gusta el confort. Tengo, ¿sabe lo que tengo? Tengo también... Los puffs. Contrere los puffs. Sí. Y la lamparita con papel se lo fue en colorado. Sí. Que de una luz así... O sea... Y como dice él... Los puffs. Los puf. Sí. Los puffs. Sí. ¿Y para qué los usan los puffs? Para... Para apoyar las patas, qué sé yo. Para el sentado. Se usa. Porque mire que mi novia, además de ser hermosa... Es muy delicada. Está acostumbrada... Ajá. ¿A qué? A conforme. ¿Cómo delicada? Sí, está... ¿Delicada viene con usted a la cancha? ¿Qué clase de delicada es aquí? Y hace verdad que está sola cada vuelta. Es como una salida exótica para eso. Exótica. Esa novia es ordinaria como papel de cueste. Si no, no hablaría con usted. Entonces necesita estar rodeada de un ámbito... Nosotros la vamos a rodear... Sí, se ve como la vamos a rodear. Mire, la vamos a tratar también que no va a querer volver con usted. ¿Porque qué hacen? ¿Tienen actividades para las novias? Sí. No, la acomodamos nosotros... ¿Cómo la acomodan? ¿Dónde lavar? Si quiere le pegamos una lustrada. Claro. Tenemos también servicio de ballet... ¿De ballet? ¿De qué? De ballet de lavar. ¿Cómo le llaman? ¿Valé qué? Vale... Wash. La lavamos, le lavamos. La lavamos, te lavamos la novia. Te la lavamos la novia. Pero es que le hacen las manos. Tenemos lavaderos novia. Pero no veo en cartel ahí cuando pasó. La de su novia en cinco minutos. Porque hay gente que vio que es así, obsesiva. Obsesiva la limpieza. Ustedes lo ponemos ahí, tenemos unos cepillos giratorios, ya vemos si la deja. La mejor te la deja. No la va a reconocer usted. ¿La querés con espuma o sin espuma? No, si es con espuma mejor. ¿La querés lustrada a mano? Sí. Ahora, ¿y qué? ¿Le hacen las manos? No viene, no tiene mano la... Sí, pero digo... Sabíamos, disculpe, no. Le hacen las manos, el cuidado de las manos. Sí, sí, tenemos una manicura. Sí. Ah, me encanta eso. Manícura y pedícuro. Porque a ella le gustan las uñas esculpidas. Ah, sí, a mí también. Pregúntele, ¿yo cuando hace frío? Ah, sí. Me escupo las uñas, polinesios. No, que... Y si hace mucho frío, las meten café con leche, las uñas. Sí. Vamos ahí enfrente, hay un café con leche que no se puede tomar. Es muy feo el café con leche. Pero metemos los deditos ahí. Se nos caneta el arma. No hay como el café con leche para canetarse. No, que les culpa a las uñas alguna figura decorativa. Ah, sí, bueno, depende de qué cuadro sea usted y hacemos los 11 jugadores. Siempre nos falta un dedo, pero nos ingeniamos. Quédese tranquilo. Sí, pero en el caso de mi novia, bueno, no sé, ustedes decidirán. Bueno, hombre, pero está haciendo mucho a la araca y no la trapo todavía. Ya está por empezar el partido. Sí. Bueno, ¿quiere pagar ahora o...? Sí, pague ahora mejor. Ah, tengo que pagar, claro, sí, si la van a cuidar. Bueno, nosotros no nos responsabilizamos si hay ponerle una estampida. No. Pero si es dentro de su casa, ¿qué estampida va a haber dentro de su casa? Ah, bueno, pero se me meten adentro los hinchas. Porque sabe que te guarda novia. Viene la cara, los corres, los tipos se me meten adentro de la casa. Sí. Porque saben que ahí es la guardería de novia, el lavadero de novia y vienen. Y vienen, yo se lo digo, mira, tengo cuidado, porque viene mucha gente con tiques falsificados. Sí. Que dice, vengo a buscar a... Sí, dame la rubia. Llame a la siguiente. Sí. No, mire... Bueno, yo le... ¿Qué quiero decir que ya van 30 minutos el primer tiempo? No, no, no. Sí, sí. Pero bueno, tenemos que dejar el lavado. Ya está, nosotros le cobramos del arranque. Bueno, ¿cuánto sale? Va a dejar a los tres pibes, la moto y la novia. Sí. Y me la lava. Ah, con el lavado de novia. A los pibes no, no. Las dos cosas, la vez. Bueno, son... Ya le dije... Tres, cuatro, cinco, seis... Siete. 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 Sietecientos pesos, pero no se puede venir más a la calle. No, está terrible. Es terrible. Esto le está haciendo muy mal al fútbol. Después quieren que la gente vuelva al fútbol. Así no se puede. Veinticinco pesos una entrada. Bueno, sí, lo hace. Sietecientos pesos. Bueno, tráela. Y acá, acá la hago para... Ahora la traigo, ¿sí? Sí, sí, tráigala, tráigala. Berta. Acá los señores. Bueno. Un momento, voy a hablar con mi compañero. Chao, Bertita. No, 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 no se vaya todavía, Pérez. Chao, corazón de pera. Pérez, jefe, pérez. Seguro, animales no aceptamos. No, 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 le dejo a mi novia, señor. Pérez, que nos comunicamos con Handy a ver si hay lugar todavía, porque a ver si está lleno, ¿no? Sí, es muy fuleto. Oh, Dios mío. Yo pensé que... ¿Dónde la sacó el de que dice que es muy bonita? Sí, yo digo que es muy bonita. Perdón, ¿estás seguro que esta es su novia? Pero por supuesto, Berta, el amor de mi vida, la luz de mis ojos, lo que pasa, tiene ahora esta especie de venda aquí porque se acaba de quemar una verruga. Grande la verruga por la venta. Pero usted dijo que era muy hermosa, discúlpeme. Es bellísima. ¿Usted no la ve así? Sí, sí, la verdad que sí. Escúchame, me parece que este es uno de los que... Escúchame, le dejo. ...que quiere encajar una y después se quiere llevar otra. Sí, después cómo la sacamos encima. No, esta. No. Esta la tenemos que bancar todo el campeonato. No, está loco. Después, después que espanta a la gente, porque se asoman, ve tú y sale corriendo. No, no te deja nadie nada. Le Pavo, se presenta por adelantar. No, ¿cómo? Está lleno, tenemos lleno el... Está lleno, tenemos lleno el... 1.500, 1.500. La canasta. 1.500 pesos, Le Pavo. Vamos, 1.500 pesos, vamos. Pedile 2.000, pedile 2.000. Eh, no, capaz que le hacemos insistir a yo me estiro, ¿ah? 2.000 y no se hable más. 2.000 y no se hable más. Dámelo 2.000. Dámelo 2.000. Traiga la novia y la correa, trajo la correa. Sí, va a ser. 2.000 pesos. Le dejo la moto también. ¿Sí? Está bien. Bueno, Berta, vas a estar bien acá con los señores, ¿sabés? Te voy a extrañar. ¿Me das un besito? ¿Sabés qué? Después del partido te vengo a buscar, mi amor, vamos a comer unos panchos. ¿Sí? Decime cuánto me querés. Decime cuánto me querés, mi amor. Linda que soy. Ponela. Pausa.